Porque vos, se noto que no me querés y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a pedir, una cerveza quiero tomar y no quedarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza quiero tomar y no quedarme Sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza quiero tomar, una cerveza quiero tomar y no olvidar De aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza quiero pedir, otra cerveza para tomar y no quedarme Sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol